En nombre de Naveja Mesa, para toda la zona, un fuerte abrazo y que los objetos sean propicios. Ha sido una singladura este año un poco, bueno, diferente y mareñera, con objetos de pruebas, de cola, de todas partes, pero al final se ha conseguido que la 33ª edición de la regalata genémica sea una realidad, y por eso estamos aquí hoy. Espero que consigáis el objetivo de llegar todos en condiciones al puerto de San Antonio, que tenéis ahí un estímulo, gracias a Estrella, Levante, buena, buena recepción. Y volvéis con el ayuntamiento de Cartagena para continuar con esta regata, con esta edición de la vela, que pone en valor a Cartagena, a nuestra apuesta y sobre todo a un club de regatas que está haciendo las cosas muy bien y que espero que siga haciendo las cosas como la está haciendo bien durante muchos años. Muchas gracias, Pichu. Histórica como esta regata, que es más que un clásico frente a 13 visiones, enhorabuena porque no es nada fácil. Y más en esta época, ir a Ibiza con un montón de barcos y ocupar ahí un espacio y disfrutar de la vela y del mar Mediterráneo y de esta travesía que es espectacular, por la distancia, por el momento en el que es, por todo. Un año más, Estrella, Levante, estar allí, Estrella, en Ibiza. Tenemos unos 200 clientes en Ibiza. Ahí mantenemos la banderita de esta zona de Levante, ahí en Ibiza, nuestro color verde. Y estará la cerveza fresca, fresquita, esperando a todos los regatistas cuando lleguen a San Antonio, como todos los samuel. Decir que para Estrella, Levante, la vela es prácticamente un hermano, que es un mundo muy importante para nosotros, en el que hemos tenido siempre máximo respeto, máximo apoyo, máximo entendimiento y de que estamos seguros, hemos crecido y hemos sabido aprovechar. Así que desde aquí, una vez más y un año más, gracias a Real Club de Regatas de Cartagena, por su confianza, por su trabajo, por mantener esta regata y por todo lo demás. Y a la federación y a todo el mundo de la vela, en el que nos sentimos como uno más y en el que estamos muy a hoy. Bueno, gracias a todos. Gracias. Y nada, pues a todos desde la federación, simplemente de lo que queremos es agradecer, agradecer al Club de Regatas de Cartagena por su implicación en esta regata, lógicamente con tantos años de existencia, que continúe con este íntegro de organizarla. Desde la federación española también esta regata es valedera para el Campeonato de España a dos tripulantes y la tripulación completa. Vienen tripulaciones de la zona de Alicante, alguno de Almería puede llegar. Y realmente una regata emblemática de esta zona, la regata Cartagena Ibiza. Yo ya llevo esas más de la mitad, con lo cual me siento bastante orgulloso de haberlas hecho. Y bueno, en principio está previsto un viento de leveche que nos acompañará bastante tiempo desde la salida. No sabemos por la noche si el viento aguantará, pero esa es la incógnita y lo bonito de esta regata. El elegir la trayectoria más adecuada previendo el viento que va a hacer en las horas posteriores. Así que muchas gracias al alentamiento también por su apoyo, al patrocinado principal, Estella de Levante, y en general a todos que estéis aquí. Mañana salimos y esperemos llegar el sábado a partir de mediodía. Esas son las previsiones. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Para el club es un privilegio poder otra vez más organizar esta regata. Es la regata emblemática de nuestro club, 33 años, es un número muy importante. Y realmente, bueno, nosotros como directiva empezamos pronto a intentar organizarla porque sobre todo queríamos que la regata volviese a celebrarse el 9 de julio, el día de regresión de Murcia, y no en la final de mayo, como hasta la sacía. Y ahí hemos tenido, o sea, en mayo, porque en Ibiza no nos quieren en junio, porque para ellos ya dicen que es temporada alta y no nos quiere de ahí. Entonces, desde el principio empezamos a trabajar y en el fin de lo que hay que regresar en Europa, en fuerte agüero de alentamiento, de la alcaldesa, de Álvaro, del alcalde de San Antonio, de Post y Ibiza, entre todos. Asegurado se ha conseguido perfectamente para subir el 9 de junio, pero yo creo que para todos es importante que coincida con esta jornada. Es, de nuevo, yo creo que un éxito. Han venido barcos, me los he apuntado, para no olvidarme de ninguno, de distintos clubes. Tenemos el Club Náutico de los Mares, el Club Náutico San Antonio, el Club de Regatas de Macarrón, el Puerto Deportivo Juan Montiet, el Club de Regatas de Cabo de Palos, el Club Náutico Mar Menor, Marina de las Salinas, el Club Náutico de Portmán y, evidentemente, el Club de Regatas, que han puesto barcos para ir para allá. Entonces, agradecer a todos el esfuerzo también de venir aquí para participar, sobre todo en el de San Antonio, que están llegando. Y mañana se está entrando ahora mismo y mañana se está otra vez para allá. Y, de verdad, efectivamente, mañana va en el web viento, con algunos roles, con los tácticos ahí serán buenas. Yo la he hecho en un par de ocasiones, no tantas como en el que se dedique de la federación, siempre con muy poco viento y con una tripulación impaciente fue llegar a reinvestir la cerveza en la estrella de Levante, con lo cual le tenía que poner el motor, un desastre. Pero esta vez, esta vez os aseguro que voy a llegar a ir. Voy a llegar a ir. Si las cosas no cambian, voy a llegar a ir, me aseguro. Pero porque voy enferriendo, en un poco de voz. Bueno, ¿qué tal? Oye, de verdad, para un gran placer, que lo paséis muy bien, que disfrutéis del viento, tener cuidado por la noche, sobre todo, por favor, todas las medidas de seguridad, los amadores que ya estáis aquí, dos en bañera, intentadnos salir de la bañera, bueno, ya lo sabéis todo, que disfrutéis mucho, nos vemos allí y nos vemos para la 34 TAC, ¿vale? Muchas gracias a todos.